Enrique Krause recibió en el Congreso de Chiapas la medalla Rosario Castellanos en una sesión solemne. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la sexagésima sexta legislatura, le impuso la más alta presea que otorga el poder legislativo. Con la presencia del gobernador Manuel Velasco Cuello, quien se dio el honor de imponer la medalla al escritor y ensayista, al presidente del Congreso, se convirtió este en un acto inédito que salió del protocolo. El escritor agradeció al Congreso a la distinción. Reconoció Krause que tuvo su primer acercamiento con el movimiento zapatista de 1994, pero fue en el libro de Rosario Castellanos Baluncanan, en donde encontró la dureza y sus conflictos sociales y la belleza de sus paisajes, la indefensión de sus comunidades indígenas y la arrogancia de sus castas por el mestizaje. Dijo que Rosario Castellanos había sido la precursora de la literatura moderna sobre los pueblos originarios. Hoy, dijo Enrique Krause, Chiapas es un lugar diferente. Es un lugar menos escindido. La pluralidad de esta representación legislativa, la pluralidad encarnada en cada uno de ustedes, es un presagio de la posible concordia que aguarda a Chiapas y que, estoy seguro, se está construyendo. Estuvieron también en la sesión solemne los representantes del Poder Judicial. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.